Es un entrenamiento constante y una capacitación que nunca se termina. Ellos, sobre todo, tienen un profesionalismo que han venido demostrando a lo largo de toda su carrera. Y aquí lo estamos viendo, todos los hondureños estamos presenciando la experiencia que ellos tienen, el profesionalismo y la capacidad que tienen y el por qué siempre han ganado los primeros lugares en las competencias en las cuales participan. Oiga, ¿cómo disfrutan los asistentes acá al Coloso Deportivo? Así es, es impresionante. Aquí se demuestra el cariño que se le tiene por parte de la población a las Fuerzas Armadas. Y una vez que veamos ya que llegan los aviones también de la Fuerza Aérea Hondureña, vamos a ver esa expresión de cariño por parte de la población. Ya lo hicieron un grupo de tucanos, ¿verdad? En la mañana y ahora vienen. ¿Cuántos F-5, general? Estamos volando una escuadrilla, una escuadrilla del primer escuadrón de F-5. Vamos a volar dos aviones. Una vez que concluya el salto de paracaídas, mire usted la precisión con la que viene este miembro de las Fuerzas Armadas. Sí, como ustedes pueden ver, él está próximo de aterrizar. Está volando en contra del viento. Y estamos, mire, mire, va a caer exactamente en el punto. Bueno, cerca, ¿no? Ahí recibe la ovación del público. Claro, definitivamente. Es un orgullo para las Fuerzas Armadas y para el país. Son hondureños nobles, capacitados. Y como ustedes pueden ver, el paracaídas tiene los colores de nuestro pabellón nacional. Cada paracaídas tiene el color de nuestra bandera nacional. Y eso demuestra el simbolismo, el amor a la patria, el amor a nuestros símbolos patrios de nosotros, los militares y todos los hondureños. El riesgo es enorme, pero el amor a la patria sobrepasa, ¿no?, cualquier riesgo. Sí, definitivamente. Hay bastante riesgo en cada una de estas actuaciones. Pero como ustedes pueden ver, todos están entrando al estadio nacional. Es un entrenamiento de aproximadamente cuánto tiempo, General Cuellar. Bueno, la primera parte básica, estamos hablando de cuatro semanas, pero ellos siguen entrenando, saltando, saltando, a finir, perfeccionando. ¿Qué grado de oficiales tienen ellos? Desde el Teniente Coronel para abajo. Tenemos todos los oficiales para callistas. Oficial del jefe del equipo es un Teniente Coronel. Muchas gracias, el General Carlos Cuellar, el señor Ministro de la Defensa, Marlon Pascua, en esta transmisión especial de la Televisión Educativa Nacional, Canal 10, la plana mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras en este momento, al centro del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Doctora, nos explicaban ellos el orgullo que representa para la institución y para el país este equipo de salto de paracaídas. Así es, yo creo que es un orgullo compartido. Todos los sentimos muy emocionados de ver las cualidades profesionales que hacen gala a todos estos elementos que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas. Un orgullo por el país, un orgullo saber que hemos madurado y que las Fuerzas Armadas son partes vitales para el mantenimiento de la democracia del país, por lo cual es algo que realmente, viendo toda la historia que traemos, es un elemento positivo que nos permite decir si se puede, si podemos desarrollar juntos Honduras. Hemos madurado, claro. Yuli. Bueno, una muestra clara de la preparación de nuestras Fuerzas Armadas y, bueno, un momento muy efusivo ante todo el público que grita cada vez que uno de ellos toca tierra, toca el suelo de nuestro Estadio Nacional. En algún momento temimos por uno, ¿verdad, doctora?, que se iba hacia el público. Así es, Yulisa, parecía que iba a salirse incluso del estadio, pero en una maniobra espectacular logró controlar los vientos a través de su paracaídas y cayó en centro de la gramilla. Así es, es verdaderamente un momento espectacular el que se vive aquí desde el Estadio Nacional, el cual usted puede percibir a través de la señal de Televisión Educativa Nacional. Creo que es el último de los paracaidistas que ha tocado tierra. Ha tocado tierra y usted puede escuchar al fondo la algarabía, la alegría de todo este público asistente, la emoción, los aplausos y los gritos apoyando a los paracaidistas de nuestras Fuerzas Armadas. Así es, Yulisa, hay que saber la historia de la profesionalización de nuestra Fuerza Armada. Ello se remonta, como explicábamos anteriormente, en el marco de la modernización del Estado que implementó el presidente Juan Manuel Galvez entre el año 1949 y...